Bueno, que estuvo con nosotros porque hicimos unas delicias. Bien, nada más, estas exquisitas banderillas de salchicha que eran buenísimas, las brochetas de pollo, esa ensalada de carne de res que quedó espectacular. Y bueno, ¿qué me dicen de los exquisitos chocolates prehispánicos que preparó Israel? Pues muchísimas gracias Israel, como siempre un placer. Y otras, Ana. Muchas gracias, Dios los bendiga. Mañana aquí con grandes recetas y grandes personalidades, Manny y yo. Exactamente. ¿Quién más? ¿Quién más?